¡Que comience la función! Hola, soy Goku. Les mando un saludo a todo el equipo y lectores de Anime, Manga y TV y los invito a visitar la página web. Y para todos ustedes, un Kame, Hame, Hame. Hoy en día, todos los animes se crean de forma 100% digital, siendo un proceso mucho más rápido y eficaz en comparación al antiguo método de animación tradicional, que además era mucho más costoso que en la actualidad. En 1986, cuando Dragon Ball empezó a emitirse por primera vez en Fuji TV, la animación digital no existía y la mayor parte de la franquicia se animaba de forma tradicional en hojas de celuloide. En primer lugar, se elaboraba un guión de la trama general del episodio, con el equipo principal de producción, que incluía al guionista, el director y los productores de la serie. Dicho guión pasaba por distintas correcciones y finalmente se entregaba la versión final al director, quien elaboraba un guión gráfico o storyboard, el cual es un conjunto de bocetos en los que se detalla todo el episodio. Básicamente, es una versión visual del guión escrito. Luego de definir el calendario de producción establecido por el supervisor y de asignar el personal de animación disponible para el episodio, comenzarán los preparativos necesarios para iniciar el proceso final de animación. En este proceso, el director asigna los cortes del mismo a cada uno de los animadores clave que participarán en el episodio, en función del talento de los animadores disponibles, ya que, por ejemplo, algunos son especialmente hábiles dibujando escenas de acción, mientras que otros pueden especializarse en dibujar explosiones u otras animaciones de fondo. Una vez asignados todos los cortes, el director organiza una reunión de animación para orientar a los animadores claves sobre la ejecución de esta y responder a cualquier pregunta que puedan tener sobre el guión gráfico o storyboard. Para evitar complicaciones en el proceso, es fundamental que los animadores entiendan a la perfección la historia y la visión del director antes de producir la animación. Posteriormente, los animadores clave crean diseños o versiones más detalladas de las imágenes del storyboard para cada uno de los cortes de animación que tienen asignados. A diferencia del storyboard, los diseños se dibujan con mucha más precisión, sirviendo de modelo para las siguientes fases de la animación, ya que muestran cómo deben encuadrarse los personajes y el decorado, así como los detalles exactos de la posición de los personajes. Estos diseños son revisados por el director del episodio y luego enviados al supervisor de animación para que compruebe los atributos artísticos. Si un diseño está mal dibujado o se desvía del diseño del personaje, el supervisor de animación realizará las correcciones pertinentes. Entonces, cuando el director del episodio y el supervisor de animación aprueban los diseños finales, estos se fotocopian y se envían al departamento de arte para empezar a trabajar en el arte de fondo. Por otro lado, los animadores empiezan a dibujar los fotogramas clave del episodio, que es sin duda la fase más importante del proceso de animación, ya que son los fotogramas que finalmente crearán cada escena. Los fotogramas clave son muy detallados e indicativos del aspecto que tendrá la célula de animación, con detalles sobre el colorido, las sombras, las luces, el movimiento y cualquier otra información necesaria para crear el producto final. Aunque muchas personas participan en la creación de la versión final de cada corte de animación, es el animador clave quien crea la personalidad de ese corte. Es responsable de dibujar y cronometrar los fotogramas más importantes de un plano en concreto, que definen las principales secuencias de movimiento. El animador clave también proporcionará toda la sincronización de los fotogramas principales e intermedios en un corte, creando una hoja de sincronización para que los animadores intermedios puedan consultarla. En algunas escenas habrá múltiples elementos en movimiento, como personajes principales, personajes de fondo, vehículos, humo, rocas que caen, etc. El animador clave debe identificar estos elementos y planificar toda la escena con antelación, para determinar cuántos fotogramas serán necesarios para animar dichos elementos. Para ello, se superponen los fotogramas y se identifica cada capa. En este ejemplo, el fotograma se identifica como A2, lo que significa que es el segundo fotograma de la capa A de esta toma en concreto. También incluye una tabla de tiempos para el movimiento de las manos de Cell. La tabla de tiempos indica cuántos fotogramas intermedios serán necesarios para llegar del fotograma clave A1 al A2, en este caso, 8 fotogramas, y el tiempo de estos fotogramas intermedios en relación con los fotogramas clave. Con tantos animadores diferentes trabajando en un solo episodio, cada uno con sus propios estilos y habilidades artísticas, es tarea del supervisor de animación revisar y corregir la animación clave, dando forma esencialmente al aspecto general del episodio. Si un conjunto de fotogramas se desvía demasiado del estilo general del episodio, o del diseño de los personajes, el supervisor de animación los revisará y añadirá las notas correctoras pertinentes. El animador clave realizará entonces estas correcciones en sus fotogramas y los volverá a presentar para su revisión. Una vez que todos los fotogramas de un corte o escena han sido aprobados por el supervisor de animación, se enviarán al animador jefe para su revisión final. En ocasiones, el supervisor de animación intervendrá para crear algunas tomas que son difíciles de dibujar, o para ayudar a cumplir con la fecha límite de producción. Una vez que los dibujos de animación clave han sido verificados y aprobados, se envían a los artistas de animación intermedia, para comenzar a dibujar los cuadros que faltan entre los cuadros de animación clave. Esto se realiza en función de la hoja de tiempo creada por el animador clave, que indica cuántos fotogramas intermedios se necesitarán para pasar de un fotograma clave al siguiente. En algunos casos, cuando un elemento en la animación no es lineal, como el movimiento de un brazo, cola o cabeza, el animador clave incluirá un gráfico de tiempo, para indicar el tiempo y la ubicación del movimiento de ese elemento entre los fotogramas clave. Una animación intermedia mal dibujada puede arruinar una toma de animación clave perfectamente buena, mientras que una buena animación intermedia puede mejorar considerablemente una animación clave mediocre. Tradicionalmente, los animadores en Japón pasarán por un periodo de aprendizaje como animadores intermedios antes de ascender a animador clave. La animación intermedia completa es inspeccionada por el animador jefe, para asegurarse de que no haya saltos o movimientos incómodos. Si no hay problemas durante las pruebas de animación, el animador intermedio actualizará la hoja de tiempo con la numeración final de las celdas. En este punto, la producción de la animación ha terminado, y ya no habrá más revisiones o correcciones adicionales. En total, un episodio de TV animado promedio de la época se componía de aproximadamente 3.000 a 5.000 dibujos individuales. Con todo esto listo, la animación completa se envía al departamento de acabado, donde un artista pintará una réplica de cada dibujo en una hoja de celuloide transparente. Usando un escritorio de animación retroiluminado, se coloca una celda en blanco sobre la parte superior del dibujo, y el contorno negro se traza en la celda. Una vez que se seca la tinta del contorno, se aplica pintura de color en el reverso de la celda, según la paleta de colores establecida por el coordinador de color y el director del episodio. Mientras se producen las celdas de animación, los artistas de efectos especiales comienzan a crear celdas especializadas, para terminar cada escena con detalles y efectos adicionales, como sombras, fuego, humo, o en el caso de Dragon Ball, técnicas de energía y ki. Las técnicas utilizadas para crear tales efectos incluyen el pincel seco, el aerógrafo, el carboncillo, los lápices de grasa, la animación retroiluminada o, durante la toma, el fotógrafo puede usar múltiples exposiciones con varias pantallas difusas, filtros o geles para los distintos efectos especiales. Mientras se completa la animación, los fondos de las escenas son pintados por artistas que se especializan en un estilo que recuerda más a la pintura de lienzo tradicional. A diferencia de pintar celdas, pintar arte de fondo suele ser un proceso muy largo y difícil, debido a las cualidades artísticas y a los detalles de cada fondo. El director de arte supervisa los fondos, creados en base a los diseños presentados por los animadores clave. Cuando se completa un corte de animación, sus celdas y todos los materiales de referencia correspondientes se empaquetan y se envían al fotógrafo. El estándar de animación es de 24 cuadros por segundo, lo que significa que se necesitan 24 fotografías para crear un solo segundo de metraje animado. Esta hoja de tiempo enumera 3 cuadros clave y 4 cuadros intermedios, y representa solo un segundo de metraje. Enmarcar el celuloide es muy importante, ya que si no está enmarcado correctamente, pueden surgir varios problemas, como exponer partes de la imagen que no están destinadas a ser vistas, que se encuentran en el borde del celuloide. Posteriormente, el asistente del fotógrafo entregará a este las celdas necesarias para un cuadro específico, y luego las colocará sobre el fondo estático en el soporte de la cámara, y enmarcará la toma según el boceto del diseño original del animador clave. Las celdas siempre se colocan en orden alfabético, de modo que las celdas de la capa A siempre se colocarán primero, directamente sobre la imagen de fondo con las capas B colocadas encima de las capas A, y así sucesivamente. Para terminar, se coloca un trozo de cristal sobre las celdas para aplanar cualquier irregularidad, y a continuación, se fotografía la imagen final con una cámara de animación especial. Este proceso se repite cuadro por cuadro, hasta que se ha fotografiado todo el episodio en un rollo de película de 16 milímetros, que se etiqueta y se envía a Toei para su revelado. Una vez revelado el negativo de la película de 16 milímetros, se envía al editor para su procesamiento. Como cada corte de animación se fotografía a medida que se va completando, muchos cortes se reciben desordenados y en distintos rollos de película. El trabajo del montador consiste en clasificar todo el material, colocando cada corte en el orden correcto, tal y como se identificó originalmente en el storyboard del episodio. Tras inspeccionar la película en busca de tomas desalineadas, discrepancias o imperfecciones, el montador empalma y une estas secuencias fotografiadas de la película de 16 milímetros en un único rollo de película, creando, por fin, el máster final del episodio. Y aquí lo tenemos, un episodio completo de Dragon Ball, al menos en lo que respecta al video, porque todavía queda una última fase, los diálogos de los personajes, efectos de sonido y las canciones de fondo. ¿Y cómo se realiza ese otro proceso? Averígualo en la segunda parte de este documental. ¡Esta historia continuará! ¡Nos vemos en la próxima!